El futuro ha llegado al campo. Robots autónomos, tractores sin conductor y muchas cosas geniales más. Hoy en COBI la cobaya que enseña, las máquinas agrícolas más extrañas e increíbles del mundo. Arbus 4000 Hub. La compañía brasileña Jacto presentó la tercera generación de la pulverizadora autónoma Arbus 4000 Hub de 4.000 litros de capacidad. Esta máquina robot opera con un motor diésel de 132 caballos de fuerza y se puede controlar interactivamente a través de una consola a distancia. Esta unidad cuenta con sensores que la detienen automáticamente cuando identifico un obstáculo y el administrador del vehículo puede decidir, entre otras cosas, las siguientes acciones. Asimismo, la 4000 Hub opera con un sistema de dirección independiente que ofrece un radio de giro reducido para trabajar al final de las hileras de sembrado con más calidad de maniobra. Completando el equipamiento, dispone de un sistema de transmisión aerostática inteligente 4x4 y un control independiente de tracción de las ruedas que le permite optimizar el uso de la potencia, reducir el consumo de combustible y maximizar la tracción al suelo. Vermeer ZR5 Es una enfardadora autopropulsada que agiliza el trabajo en cualquier campo al tiempo que ofrece un nivel sin precedentes de comodidad y maniobrabilidad para el operador. Automatizando partes del proceso de enfardado, la ZR5 tiene como objetivo reducir la cantidad de pasos que un operador debe completar para hacer un fardo, así como brindar la capacidad de realizar automáticamente ajustes en tiempo real basados en el campo y en el cultivo. Posee un motor de 4 litros y 2 velocidades que desarrolla 200 HP de potencia, alcanzando unas velocidades máximas tanto en el campo como en la ruta, de 19,3 y 48,3 kilómetros por hora respectivamente. Posee una capacidad de giro sorprendente, lo que ahorra tiempo valioso y le facilita el trabajo al operador. Sus dimensiones son de 6,3 metros de largo, 3,61 metros de ancho y 3,15 metros de alto, contando con un peso de 8.845 kilogramos. Fendt Saver No se puede hablar de tecnología agrícola sostenible y viable sin abordar temas como la automatización y la autonomía. El fabricante de tecnología agrícola ADCOFENT ha desarrollado este robot de siembra dentro de un proyecto de investigación estratégica. Este desarrollo cuenta con grandes ventajas ecológicas como son la baja presión sobre el suelo y el menor consumo energético o la ausencia de contaminación acústica, fugas y emisiones, condiciones que en una agricultura moderna sostenible desempeñan un papel cada vez más importante. El peso de este robot con lastrado completo alcanza un máximo de 250 kilogramos, mientras que en vacío no llega a los 150 kilogramos. El depósito de semillas es de 20 litros de volumen, suficientes para sembrar media hectárea con 90.000 granos. La capacidad de la batería de iones de litio es de 2,6 kilovatios hora, que le permite en esta unidad trabajar aproximadamente una hora y media antes de tener que regresar a la estación base para cargarse. Kloeger CM4240 Merger. Es un prototipo de cosechadora de forraje fabricada en Holanda. La CM4240 emplea carretes de recogida y cintas transportadoras en lugar de rotores equipados con púas para recoger y mover la hierba, contando con un ancho de trabajo de 10 a 12 metros. Su motor desarrolla unos 260 HP de potencia y puede alcanzar una velocidad máxima en el campo de 20 kilómetros por hora, elevándose a los 40 kilómetros por hora en ruta. Dispone de dos recolectoras autoajustables a la superficie del terreno y con solo presionar un botón, la máquina puede depositar la hilera de forraje recogida agrupada a ambos lados en el medio de esas recolectoras. El operador disfruta de todas las comodidades en la espaciosa y lujosa cabina de conducción, la cual cuenta entre otras cosas con espejo retrovisor de gran angular, terminal táctil de 7 pulgadas y sistema de guía GPS para crear franjas de tamaño uniforme. Mide 7,13 metros de largo, 2,99 metros de ancho y 3,99 metros de alto, mientras que su peso es de 12.350 kilogramos. Goose Autonomous Sprayer Es una pulverizadora autónoma de origen estadounidense. Goose utiliza una combinación sofisticada de GPS, LIDAR, sensores de vehículo y software patentado para moverse por los huertos sin un operador a bordo. Una sola persona puede monitorear hasta 8 pulverizadores a la vez usando una computadora portátil, mientras que la interfaz de usuario le proporciona esta información importante sobre el pulverizador, tales como posición, tasa de pulverización, velocidad, etc. en tiempo real. Cuenta con un motor diésel de 6,7 litros que desarrolla 173 HP de potencia, siendo sus dimensiones de 7,32, 2,32 y 1,95 metros de largo, ancho y alto respectivamente. Cuenta con tracción en las cuatro ruedas y la capacidad de su tanque de acero inoxidable es de 2.270 litros. FarmDroid F20 Es un robot fabricado en Dinamarca que fue creado para realizar de manera completamente autónoma, tareas de siembra y control mecánico de malezas. Mediante el uso de una señal de GPS, el FD20 marca la ubicación de los cultivos en la siembra y posteriormente realiza un control mecánico de malezas tanto entre las hileras como las hileras mismas. Sus cuatro paneles solares producen energía para un paquete de baterías y aseguran hasta 24 horas de operación neutra de CO2. Cada robot puede, en una sola temporada, sembrar y desherbar hasta 20 hectáreas, contando con un peso de 900 kilogramos y una velocidad máxima de trabajo de 1 kilómetro por hora. Tractor autónomo New Holland NH Drive Es un vehículo no tripulado completamente autónomo que puede monitorizarse y controlarse mediante una computadora o una interfaz de tableta móvil. Está equipado con una sembradora y es capaz de sembrar de manera autónoma el siguiente cultivo inmediatamente después de que la cosechadora recoja la anterior. Los agricultores pueden acceder al tractor e implementar datos desde cualquier lugar y siempre que lo necesiten, con el fin de tomar decisiones fundamentadas en el momento oportuno, optimizando el nivel de eficiencia operativa y la productividad. El NH Drive ofrece la máxima flexibilidad operativa, ya que incorpora la misma cabina que un modelo T8. Esto significa que también puede utilizarse por una persona para realizar las operaciones que todavía no admiten autonomía completa, como son la tarea con pala delantera y el transporte por carretera a alta velocidad. Horsch Robo Autonomous Planter Es una sembradora robótica autónoma creada por el fabricante alemán de maquinaria agrícola Horsch. La máquina opera como una unidad tractora autónoma con orugas y transmisión hidrostática a la que se suma un carro tolva de gran capacidad y un bastidor de alas plegables para los cuerpos de siembra, contando para su desplazamiento de un motor diésel de 300 caballos de fuerza, pudiéndose manejar a través de un control remoto especial o tableta desde hasta unos 2 kilómetros de distancia. Tractor Autónomo KCiH Esta empresa estadounidense desarrolló el vehículo de concepto autónomo para demostrar cómo sería posible monitorear y controlar las máquinas de forma remota y directa en función de las operaciones preprogramadas. En el futuro, este tipo de tecnología ofrecerá mayores eficiencias operativas para tareas como labranza, siembra, fumigación y cosecha. Este vehículo conceptual es un tractor para cultivos en hileras que puede funcionar de forma autónoma con una amplia gama de implementos agrícolas. El sistema a bordo de esta unidad establece el curso más eficiente dependiendo del terreno, las obstrucciones y las máquinas en uso en el mismo campo. A través del uso del radar y de las cámaras de video a bordo, el vehículo puede percibir los obstáculos parados o en movimiento y se detiene y espera hasta que el operador, notificado por alertas sonoras y visuales, especifique un nuevo curso. Tractor autónomo eléctrico John Deere. El nuevo concepto de tractor autónomo de John Deere es una unidad de propulsión eléctrica muy compacta con accesorios integrados. Este tractor tiene una potencia total de 680 caballos de fuerza y puede equiparse con ruedas o con orugas. Cuenta con la posibilidad de un lastre flexible de 5 a 15 toneladas según la aplicación para ayudar a reducir la compactación del suelo. Gracias al accionamiento eléctrico no hay emisiones de funcionamiento y los niveles de ruido son extremadamente bajos. Otras ventajas incluyen bajos costos de mantenimiento y desgaste.